Muy requete, 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 buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el octavo episodio de la serie del modo historia de Lego Ninjago, la Lego Película, el videojuego que parece un tragalenguas. Continuamos como siempre y como veis en pantalla justo donde lo dejamos en el episodio anterior que visteis hace un ratito y desde aquí vamos a continuar raudos y veloces cualcazelas. Así que venga, vamos a ver que tenemos por aquí, pumba, 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 pumba y pimba, ya veréis como era por decir pimba fallo, na, tranquilas y toma ya martillazo en toda la face. Madre mía como reparten, parece que se han puesto las filas mis compis y me ayudan un poco, por cierto, permitidme que suba el volumen un poquito, que tengo el volumen muy, muy, pero que muy, pero que muy, oh, está jugando al boli, boli, ¿en serio? Estos, 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 estos de verdad nunca dejan de sorprenderme, estos señores de Warner Bros. Bueno, en este caso es DT Games, ¿no? Los que hacen el juego, abreviado. Warner Bros. lo produce y lo distribuye. Y, eh, y, llegó justo, chavalote. Vale, yo quiero decir algo, ya, el poder del martillo acabará contigo. Vale, pues, mmm, y a un... ¿Dojo? ¿Dojo? ¿Are, are, are you ready? ¿En serio? ¿Dojo? Yo todavía lo he llamado Dojo, llamarme a mí especial o algo, pero... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Por no querer hacer daño al pobre pajarito ese, ¿ha visto lo que me ha pasado? Pues vale. A que aprendas a ser bueno, Tony. ¡Uy! Vale, pues nada, vamos a desplazarnos. Disculpadme que tengo un poquito de tos. Es que, claro, llevo una paliza de grabación, os lo llevo insistiendo, ¿eh? Los he grabado todos los vídeos el mismo día. Vale, que he descansado un poquito, ¿vale? Pero... No. Floyd. Vamos a ver. Lo dicho. Vamos a ver. La pregunta del millón es... Vale, lo he hecho bien, menos mal. Entonces, ahora tengo dos preguntas del millón. Por aquí... O por el otro lado. Seguramente habrá varias opciones y podremos elegir la que más nos guste. Y ahora será cuando aquí tengo que usar un personaje que no tengo. ¿Puedo haber subido las escaleras de dentro? ¿Y qué clase de reto supondría eso? ¡No! Mira, mirad, por otro lado, me viene bien. Me viene bien, ¿sabéis por qué? Ya veréis que me voy a subir con esta y tampoco va a ser la que necesito para eso. Si no, va a ser el otro. Y de hecho, no sé si me va a hacer falta realmente eso para seguir avanzando o es algún tipo de extra. Bueno, la mejor forma de descubrirlo es ir a ver. Aunque seguramente a la tercera veréis cómo irá la vencida. Tendré que volver a subir o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si no lo intentamos, nunca sabremos si era lo que había que hacer o no. ¡Uy! ¡Chan, chan, chan! ¡Sí, chicos, sí! Bueno, tenemos ahí una ficha de personaje de estas, creo que es. Hay que apuntársela. Para acordarse, a ver qué personaje es. ¡Oh! ¡Cómo mola, ¿no? Vale, vale. Muy bien, muy bonito. ¡Madre mía! Me han ido un montón de personajes, tío. Para desbloquear todo eso, ¿eh? O va a llamar, o nos va a llamar... ¡Ey! No te caigas, menos mal. Nos va a llevar bastante tiempo, ¿eh? Pero bueno, así es más divertido el juego. Como os he dicho, el Movie Story es tremendamente corto, según dicen. Dos horas de historia. Más, bueno, luego las cinemáticas, escenas de vídeo y todo esto, pues se lo alargan otras dos horas, dos horas y media, más o menos. Según el ritmo con el que juguemos. Bueno, vamos a poner a... Nuestro querido Ninja Verde. Que parece que es el más paquete de todos. Más paquete que yo y todo. ¡Vamos a por él! ¿Qué estáis esperando? ¿A que os caiga una bellota en la cabeza? ¡Qué protección tiene, eh! ¡Se acabó! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡No, no! ¡Me lo parqué todavía! ¡Au! ¡Es porque hace ese au tan, tan triste! Bueno, a ver... Había pensado yo... Pillar unas cuantas moneditas... Unas pocas solo, ¿vale? Vemos un ladrillo de lado dentro. Esto lo dejaremos para... ¿Por qué dejarlo? ¿Por qué dejarlo? ¿Qué tal si lo intentamos ahora? ¿Lo intentamos ahora en un momento? No apunte bien. No se marcó. Tienes que estar a la distancia abropeada. Si no... ¿Veis? Si no, nanay de la china. Vale, o sea... Ya está. Yo pensé que tendría que luchar contra ellos o algo, pero... Pues vale, si me lo ponéis tan fácil. Tengo que apuntarme este ladrillo también dorado para acordarme, ¿vale? Que lo tengo aquí conseguido. Que si no, cuando haga la guía, si la hago, macho... Va a ser un poco... Bueno, a ver, este es muy obvio. Es muy fácil, ¿no? Pero bueno, hay otros que quizás son más complicadetes. Vale, a ver, ¿dónde está mi buen amigo del martillito? Oh, pues lo siento. ¡Árbol va! Siempre quise decir esto. El árbol ha caído. ¿Para qué crucemos? Una pregunta filosófica. Si cae un árbol en el bosque, pero no hay nadie alrededor. ¡Oops! ¡Y tanto que está cerca! ¡Está pegado a él! ¡Tiene que ir a de malo! ¡Está bien camuflado él, eh! Al principio no parecía el malo malísimo de la historia. A ver, ¿de quién es capaz? ¿Eh? ¿Has pachado? ¡No! ¡Pues no! ¡Ahora sí que quiero hacer que vayas! ¡Ay! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ah! Claramente, tienes que aprender a callar la boca. Pues allá va algo que no se aprende en el colegio. Las siete mariposas letales de Shaolin. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡No necesito mariposas letales para recuperarlo! ¡Hola, chicos! ¡Garmado y Nibú están luchando en los árboles! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ah! Y no dejaré que te lleves el arma definitiva definitiva. Pues vale. Si estás cánico. ¡Ja! ¡Chúpate esa, Garmadon! ¡Rómpele la guardia! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡Vámonos! ¡Dios, cómo se flipan! Siempre digo lo mismo, pero es que se flipan mucho. ¡No huyas! ¿Alguien más piensa que es un poco cobarde este señorito o qué? Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Es invulnerable cuando se esconde detrás de otros. ¡Vamos, vamos! ¡Rómpele la guardia otra vez! ¡Vaya montón de moneditas! Ahí está, chicos, al 100%. ¡Madre mía! ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Cuidado, el puente se está viniendo abajo! Vale. Teníamos que apartarnos. Yo pensaba que había que escapar. ¡Cuidado, tío! ¿Cómo que, tío? ¿Qué confianza son esas? Soy tu maestro, coleguita. Esquiva, hombre. Esquiva, esquiva. Esquiva. Eres muy lento esquivando, amiguito. ¡Vamos! Madre mía, le estoy dando una buena para ahora, ¿eh? ¡Oh, vaya! A que se vuelva a escapar, obviamente. Como siempre, son tres veces, ¿sabéis? Como en todos los juegos, son casi todos. Tenemos que derrotar en rondas de tres. Madre mía, chaval. Hasta el infinito y más allá. Parezco Buzz Lightyear. Se me está canchando la mano ya de tanto machacar el botón X. Que voy a llegar a los 100, voy a llegar a los 100. ¿He llegado a los 100 o no? Esto tiene que ser un logro, hombre. ¡Madre mía! Pues nada, paciencia. Esperemos que se acabe el fuego y poder volver a atacarle y darle el golpe de gracia. ¿Habéis visto que estoy en modo... ¡Oh! ¡Adiós! Estaba en modo on fire. Parece que estoy jugando al... Al Overwatch. Cuando estás en modo ahí... A tope, ¿no? Matando enemigos. Se pone así como el personaje... El skin del personaje se pone... ¡Rillante! ¿Ya me entendéis? Si habéis jugado al Overwatch. ¡A volar! Lo llamo... El Golden Haulat. No, venga ya, hombre. ¡Ah! ¿Hace yo? Bueno, un auténtico ninja habría contado las siete mariposas. ¡Oh! 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 Es muy evidente que iba a decir eso, ¿no? Oye, tío. Los legos son de plástico. No pasa nada. Solo es un poco de agua. No pasa nada. ¡Oh! Lloyd, recuérdalo. Sigue tu camino. Para encontrar tu padre, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡Te necesitamos! Vaya, vaya, vaya. Parece que vuestro gran maestro ninja os ha dejado. Si queréis acabar este viaje con vida, necesitaréis a alguien que os instruya en el arte de los ninjas. ¿Y qué sabes tú sobre ser ninja? Sé muchísimo, L. Lloyd. Un señor de la guerra tiene que estar informado sobre las artes de los ninjas. Las artes oscuras de los ninjas. ¿Qué es eso? Y me necesitaréis para salir de esta selva si no queréis morir. ¡Oh, genial! ¡Vamos a morir! No vamos a morir, Jay. Mientras os protejo, os enseñaré unos movimientos ninjas oscuros chulísimos, como la no fiesta. ¡Guau! Haga un momentito. Estamos hablando de Garmadon. Aún podemos llegar hasta el arma definitiva definitiva. Solo tenemos que recordar lo que nos enseñó el maestro Wu. Lo único que recuerdo es que necesitamos un maestro ninja. ¡Ah! Pues que venga. ¡Fantástico! ¿En serio? ¿Vamos a confiar en él? Yo, vamos, no confío en él ni acto divino, pero bueno. Bueno, una nueva zona de estas completada. Me han quedado menos. No sé cuántas eran en total. No sé si eran ocho, creo. No estoy seguro ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, avanzamos a buen ritmo en cuanto a la historia. Estamos avanzando muy bien, creo yo. Y bueno, pues a ver si hoy podéis tener otros seis capítulos. Yo creo que en uno o dos días más, como mucho, acabamos con la historia, ¿eh? Pues, perfecto. Vamos a ver si podemos continuar. Nos quedan todavía unos minutitos de vídeo. Perfecto. Shinjitsu de la Tierra. Dominado. Hemos dominado bastante Shinjitsus, ¿eh? Ahora. Me siento todo un ninja. ¿Qué será lo siguiente? Nuevo personaje. El personaje que hemos desbloqueado. ¿Vale? Cole. Genial. Depresa que ya lo teníamos desbloqueado, pero bueno. El que hemos desbloqueado era el otro reptiliano ese, que era como una serpiente. Parecía salido de la serie de V, ¿no? Lloyd desenmascarado. Este mola, ¿eh? Me mola más el desenmascarado que el mascarado, aunque parece un poco surfero, ¿no? Tiene un rollito surfero ahí, pero bueno, oye, no está mal. Ya me diréis vosotros qué os parece en los comentarios. De hecho, muchos me habéis dicho que vuestro ninja favorito es el verde, claro. Es el prota, ¿no? Por excelencia, se supone. Y bueno, pues si me dejan continuar, vamos a continuar. Vamos allá. Pues vale, según tengo entendido, vamos a ir directos al siguiente nivel. Si no me equivoco, está ahí en lo verde, ¿vale? Así que vamos a editar el tipo de carga, que son de 3 minutos, y no quiero que os aburráis. Y comenzamos, venga. El maestro Boo dice que tiene 167 años, ¿y él es tu hermano pequeño? Es mi hermano pequeño. ¿Cómo es posible? Tú pareces mucho más. Joven. Gracias. ¿Cómo te salieron dos brazos más? Así no, te hemos dicho que no lo digas así. Me picó una serpiente. No. Sí. ¿Y la serpiente tenía un montón de brazos? No tienen brazos. Exacto. ¿Como una araña? Que va, a una serpiente le había picado una araña, y esa serpiente me picó, amigo. ¿Quieres saber algo? Deberíamos practicar un poco el silencio. Es que, cuando hablas, no quiero escuchar, pero cuando él habla, me da por escuchar. Estoy de acuerdo. Siempre dije que no tiene una voz imponente. Creo que nos estamos desviando un poco, solo un poco. ¿Entendéis ahora lo de que nos impone? Así habla él. Dilo otra vez. Yo no, así no hablo yo. Él habla más así. Mira lo que nos está haciendo. ¡Qué mala gente! Gracias, Shane. Parece que no podemos pasar. Pues habrá que dar la vuelta. Venga, Eloy. Un momento. Estoy sintiendo algo. ¿Será que te preocupa ir directo a una trampa? No, lo contrario. Siento... ¡Ahora! ¿Quieres unos guantes, Shane? ¡Genial! ¿Por qué os enseñaría un húbulo del equilibrio interior? Creo que he alcanzado mi equilibrio interior. Ahora podré practicar el skin jitsu. Bueno, chicos. Capítulo 9. Emboscada en la ciudad. De hecho, antes, cuando... 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 Lo llevaba a su agú tío. Pensaba que era en plan así, colegueo. Pero no, claro. Era su tío, literalmente. Vale, corrijo. Que yo no lo sabía esto. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Me siento aquí un poco extraño en esta cueva tan rara. Pero bueno. A ver qué secreto se esconde. ¡Oh! Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Gracias, gracias. Ya lo he pillado. No hace falta que me lo muestren más. Sí, soy familiar de Raiden. Y voy a llegar hasta ahí. Bueno. Puede que sí o puede que no. Ya lo veremos. Vale, esto es para fuego, ¿no? ¿Venís a por mí o qué? Fuego, obviamente, será el ninja rojo. Digo yo, ¿no? No tendría lógica, si no. Y el ninja rojo no está con nosotros, ¿no? ¿O sí? Es que, claro. Si está el ninja blanco, ¿dónde está el rojo? ¿Se ha quedado abajo protegiendo al... Al otro o qué? Bueno. No lo sé. Estará de locaciones. Eh, no lo pillo. Ah, vale. ¿Qué hace? ¿Te transporta aquí o algo? ¿Por qué vas tan lento? Me ponen nervioso. ¡Cuidado! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa ahí arriba? Bueno. Eh... ¿Y quién va a...? Ah, vale. ¿Puedo hacerlo con él? Vale, vale. Tenía mis dudas. Con el icon cualquier otro que pueda lanzar el ki, ¿no? O como se llame. Pues muy bien. Ah, le tengo que dar otra vez para que suba. Ah, mis disculpas. Esto no es un ascensor moderno. Tiene unos cuantos añitos ya. Síguenos. Ah, mira que bien. Puedo... Puedo ir en la de estudio. Sí. ¿Puedo atacar a este hombre? ¿Puedo atacar a la jaula? Veamos. Esto parece la cueva de los Goonies, ¿eh? ¿Dónde estaba ahí el... El barco. Vamos a ver. ¿De verdad crees que no tendrá fondo? Yo no pienso averiguarlo. Es que es tan gracioso verlo saltar con la jaula, ¿eh? Es muy gracioso. Nada que no podamos solucionar, ninjas. Preparaos. ¡Go, ninjas! ¡Vamos allá! Vamos a probar a... Al Mr. Jaula aquí. Bueno. Vamos a cambiar, que no mola tanto. No mola tanto con la jaula. Cuando esté sin jaula, sí que mola ahora, pero... Calculando la cantidad de esqueletos. Pam, 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 pam. A ver, pam, pam, ya. Vino, vino. Aprovecha. Ahí está. Un remate perfecto. Bueno. Aprovechemos un poquito. Moneditas, moneditas, moneditas. Fijé que no iba a coger, pero bueno. Estas están aquí a la... Vuelta de... De la esquina. Son muy fáciles. Antes de dejar el vídeo. Así, bueno. Pues, otra cosa. He visto... He visto algo. ¿Qué es lo que he visto? Lo que muchos habréis visto también puede ser. Una roca agrietada. ¿Por qué? Vamos a romper a ver qué hay tras ella y... No debería hacerlo, chicos. No debería hacerlo. Quiero ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Eso qué es? Ah, vale. Vale, 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 chicos. Una ficha de personaje. Genial. Y bueno, chicos. Vamos a aprovechar y vamos a ir dejando por aquí este... Atención. Sensei Yang. Vamos a ir dejando por aquí este episodio. Como siempre espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis que lo suba súper rápido los capítulos de la serie, que suba guía y especiales, podéis apoyar dejando vuestro me gusta, compartiendo el vídeo, añadiendo a favoritos. Preguntas, dudas, sugerencias. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.